Música Buenas tardes artistas Mirad, hoy vamos a empezar a grabar desde Brazatorta, Ciudad Real Y bueno, he descargado, mirad, tengo compañía, tengo aquí ovejas Me han hecho de entrar a una obra, que una vez que entras al camino Bueno, he podido grabar porque no te dejan grabar dentro, pero yo no sé Te obligan a poner manga larga, casco por si te cagas un gorrión Pero deberían tener en cuenta los de tanta seguridad Las personas que llevan de seguridad deberían tener en cuenta De que me han hecho retorcer el camión, la plataforma, como si fuera un regalí A punto de volcar, para entrar y para salir, eso daba miedo Pero no tenías marcha atrás porque ya donde estabas No había retorno, tenías que tragártelo con papas Y esa es la seguridad, los ingenieros, todos estos que estudian tanto Manga larga en mitad del campo por si, ¿qué? Pinchas con una ortiga Luego si volcamos el camión, ¿qué? El casco me salva la manga larga también Joder, a ver si teniendo ahí unas excavadoras grandísimas Mandáis a esa pobre gente, a los maquinistas que arriesguen las entradas ¿Qué nos da la gana? Pues claro, con el coche, aunque se vuelque no pasa nada Se inclina un poco, pero con el camión Volcamos y luego torre de control me llama a mí a careo Así es que, recién la Baico se ha puesto lleno de polvo que lo de menos A puntico volcado Bueno, os dejo con tonterías Saludos a todos los ingenieros que... A los buenos Y a los que se creen listos y no valen ni para tomar por saco También les mando saludos Y muchos besos Mirad, aquí tengo ahora mismo Unos pocos Mirad, ¿eh? Mirad, esto es lo mejor que hay ¿Qué problemas tienen? Pobres animales Son más sensatos que muchas personas Bueno, dejo de daros la chapa Vamos a arrancar de braza tortas Y vamos para Andalucía Llevamos a Alcalá de Guadaira Dos hermanas Podrían en inglés Chew sister Y luego nos vamos a Jerez de la Frontera Y terminamos en la bodega del tío Bertín Bertín Osborne Vamos a llevarles plástico para que envuelva allí un poco El vinejo El vinejo ese que vende el colega Buen artistas Para la técnica Aquí antes de llegar a Fuencaliente Y mirad lo que está ahí La madre de Bambi Tened cuidado que no se nos vaya Hasta la... Está escuchando Me ha pillado aquí Y mejor que el día de la serpiente Madre mía Madre mía Buen artistas Que nos vamos He hecho una parada técnica Aquí en... En un anchurón que hay en el campo En un camino Antes de llegar a Fuencaliente He estado... Paseando por aquí Porque sé que aquí hay ciervos Jabalí Y siempre están cerquita de la carretera Al final he pillado... Lo he visto bien Ahí lo he grabado Ahora... Ha salido por ahí corriendo Se ha quedado parado Mirándome un ratico Y se ha vuelto a ir Era una cría de un ciervo Una cría de un ciervo Una corza Pero es que me parecía muy alto Para ser una corza Y tenía así como pinticas Yo para mí que era una... Una cría Pero no... No lo he visto bien Ya salimos de aquí Vamos por la Nacional 420 Dirección Córdoba Os recuerdo que venimos de Brazatortas Menuda brepa Menuda brepa Nos han metido ahí Madre mía Tanta seguridad Ni tanta historia ¡Ay, señor! Y mañana ¿Qué nos preparará Cádiz? Mañana Que vamos al puerto de Santa María A ver si pudiéramos acercarnos Al tramo que hay de playa Entre Cádiz Y... Si, claro Ahí hay un trocito Para apagar bien Bueno Todo se verá Ya veremos Alguna vez Me moja el culo allí Alguno dirá ¡Este tío no trabaja! Si trabajo Si trabajo Que para hacer 14, 15 mil kilómetros Todos los meses Hay que moverse Y gastando mi disco Todos los días Lo que pasa es que Los años que llevo Pues yo que sé Pues he aprendido Algunas cosillas Que me han enseñado Y bueno Pues paro en ciertos sitios O Yo que sé Os preguntad Hay sitios muy buenos Para parar con el camión Muchos de vosotros Sé que los conocéis pájaros Bueno Por aquí vamos ¿Cómo corría El animadico? Hay algunas lagunejas Algunos charquejos Que están pataleados De los jamalís Los jamalís Son mutunos En fin A ver dónde llego hoy A cenar Ya veremos a ver Ya veremos a ver Ahora vamos a subir El puerto Que nos queda A ver si me acuerdo Hemos pasado El Valdez de Pisa El Niefla ¿Cuál nos queda ahora? O no Hemos subido el Niefla Es que siempre me lío Con los tres puertes Dejos que hay Hasta fue en caliente Aquí vamos a subir Ahora a ver el cartel Si es que Se me va la olla A ver Le quiero mandar recuerdos Y saludos Al amigo Juan Manuel Álvarez Y el chofer de Picheque Dejarlo Picheque Siempre está atento Allá al otro lado del Plasma Buen amiguete Buena gente A ver si nos juntamos Por ahí algún día Cenamos Comemos Charlamos Lo que sea Juanma El otro día que nos vimos Fue allí en Corgo En lo de la madera Que tengo grabado el vídeo por ahí Pero al final Bueno Que no grabamos nada Al final Y ya está El señor Stein Francisco Acevedo Y Javier Stein Que voy para allá Para vuestra tierra Para Sevilla Mañana Que me gusta Me gusta Andalucía Pero no quiero venir En épocas de calor Porque sudo igual que un gorrino No llevo setas Para dormir Yo no llevo aparatos Para dormir de noche Hay que arrancarlo Y refrescar Pero bueno Son cosas aquí dentro Mirad Estamos subiendo el puerto Llevamos kilos Hay A ver Cuántos grados tenemos Tenemos 28 grados Cada uno Cada uno hace lo que quiere Pero yo sigo el sistema Que seguía con los camiones viejos Que he llevado Cuando subo puertos Y hace calor Aire acondicionado Apagado Todavía me he quedado El frescor aquí dentro Que veo que me asfixio Bajo un poquillo la ventana Bajamos un poquillo la ventana Y seguimos la marcha Yo lo hago así Porque No sé Con los camiones Que llevaba anteriormente Hace años Los camiones eran más viejos Y se fundían más Más manguitos Y tenías que estar Cambiando el manguito Echándole agua Con lo que conllevaba eso Que era quemarte las manos Literal Yo tengo las manos Como los pies de otro Tengo una piel más dura Que los dragones de Comodo Lo digo en serio Como decía Cristina La chicana de mi pueblo Dice Tienes las manos más feas Que jamás haya visto Seba, Rafa Vaya tela Por aquí ya veis Que es paisaje de pino Ricos Estamos en plena Sierra Madrona Creo Es bonita esta zona Hacía tiempo Que no venía por aquí La verdad Pero me gusta Ahí en el raso Donde parás En verano Se te queda muy fejito Porque hay un arrollejo Lo que pasa es que ahí Estás en medio de la nada Para eso te quedas Aquí en el restaurante De Juan Caliente Juan Caliente Saludos a María Luisa A Paula Y a Lucía Y al cuñado del pingüí Madre mía ¿Qué está cerca esto? Con lo bonito que es Pero es que está muy legismo Pues a ti Vamos a quedar de vuelta Como me han hecho retorcer ahí El camión Que yo he visto Que íbamos a tierra Digo Verás tú Si nos damos con la oreja En el charco A ver 60 salidas camiones Claro Pero aquí se meterá Lo de los palos Aquí hay otro sitio Bastante guapo A ver El puerto Este cual es Valde Repisa Creo Este es Valde Repisa 850 metros Sobre el nivel del mar Ahora vamos ya Bajando Ahora ya vamos bajando Como veis en el ojo de Sauron La suspensión va actuando Porque también está reventada A todas esas gentes Que son los mandatarios Que tienen que dar la orden De que arreglen las carreteras ¿Cuándo las vais a arreglar? La autovía La A52 La de Las Rías Baisas Eso está más reventado Que el Copón La A6 de La Coruña Está reventada también La Nacional 430 A su paso por Piedra Buena La que va para Badajoz Eso está terrible Eso parece una carretera De Kazajstán Hasta Hasta Mongolia Hombre ¿Cuándo las vais a arreglar? Esta a la que estamos La Nacional 420 De Tarragona A Córdoba Pero vamos Especialmente el tramo De Puerto Llano A Montoro ¿Por qué no la arregláis? ¿Por qué no venís por aquí? ¿Verdad? Vais con mi colega Domingo Vais en Alicóptero Y no se os pilla los baches Vaya tela Los berenbenes estos ¿Verdad? Qué bonito Han limpiado un poco el monte Han limpiado los cortafuegos ¿Dónde cenaremos? No sé Santa Ana El Empalme Los nietos Del Chaparral La Campiña del Rey En fin No lo sé Camping de Los cales de aquí Tienen esto que No se puede echar lumbre Lógicamente Lo tienen cercado Los guarda forestales Para que nadie eche lumbre Porque no No está la cosa Para echar lumbre Habrá llovido Tal Pero bueno Bueno Pues vamos a ir tirando Que por aquí El paisaje ya veis Como es Y luego vamos a bajar Y ahora da gusto Bajar con el Ibeco Con buen retarder Da gusto Da gusto Bajar por el Por la cuesta Hasta Montorro A ver Está ahí un pastor Ahí se ha quedado el hombre Me acuerdo una vez Cuando llevaba la CR9039V Una cosechadora Venía por aquí de noche Dirección Córdoba Y yo que sé En cada curva Cada bache Unos chispazos Yo lo veía en el espejo derecho Unos chispazos Pero bueno ¿Qué pasa aquí? Paré 30 veces Oye Y no veía Digo Pero bueno Si no huele a frenos Ni huele a nadie ¿Dónde sale esto? ¿Sabéis qué era? Estaba flojo Estaban flojos Los tornillos Que sujetaban la batería Que iban a aquel lado Al lado derecho Iban las baterías Se movían las baterías Y daba el cable del más En la pletina En la pletina Donde se sujetaban Los dos tornillos Para sujetar la batería Y claro Daba más con menos Y pegaba unos chispazos Parecían los fuegos artificiales Parecía la máscleta Pa 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 Y digo Pero bueno Digo Pero que me va a arder Antes de bajar pa allá Pa Montoro Y luego bajé Montoro Muy despacito Porque encima Llevaba zapatas Aunque alguno no lo crea Aquí hemos trabajado Con zapatas ¿Sabes? Hasta hace cuatro días Que tampoco Hay que remontarse A los años 90 Bueno Cosas en directo Y había que bajar despacito Despacito Porque si no Igual llegabas a Montoro Sin tocar piso Sin tocar piso ¿Sabes? Sin tocar el suelo Igual que un avioneto En fin Eso ya pasó Y ahora llevamos buena máquina Aunque haya gente Que hable mal de los Ivecos Yo solo puedo hablar bien No he llevado otro Que no sea Iveco O Renault Y esto es una maravilla Con todo lo que conlleva Eso sí Llevar pegamento Y pitas Siempre Y alambre Siempre Bueno artistas Ahora nos vamos viendo Más adelante Vamos a ir curveando Y ya está Aquí lo veis En el ojo de Sauron Lo veis Por ahí Pintura rupestre Monumento nacional Para ir a las lastras Piqui Tenemos que ir a las lastras De visita Por ahí ha volado algo No sé qué Madre tío Está la carretera Pero esto está Marrea Esto es un poquito Hipergeratóxico Bueno artistas Pues nada Ahora nos veremos Más adelante Y os explicaré Un poco El tema Bueno pues ya estamos aquí Bajando Para Montoro Estamos bajando Para Montoro Una cosa que no me acordé Decir el otro día Cuando dejé el caber En un parking Aquí en Valencia Me fui con mi compañero Felipe El lunes Y hay que meter La tarjeta En el tacógrafo Aunque vaya de segundo conductor Pero no es conducción En equipo Porque claro Yo lo metí en su tacógrafo A las seis y media De la mañana Y luego cuando llegué A mi camión A las nueve Lo saqué O sea que la tarjeta La metí en mi tacógrafo Eso no es conducción En el equipo Yo al final No tengo 30 horas Mirad que despacio va este Si el que está Hay muy chima cuesta No tengo 30 horas De disponibilidad Como cuando vas a dobles Cuando vas a dos Conductores Como yo ya Vuelvo a ir solo Como vuelvo a ir solo Pues entonces La tarjeta Meto en mi tacógrafo Y hago conducción Como si a las seis y media De la mañana Lo hubiera puesto En mi propio camión No en el de mi compañero ¿Me entendéis? A ver Yo la meto con mi compañero Llego a coger mi camión Saco de este tacógrafo De mi compañero Y lo meto en mi camión He arrancado A las seis y media De la mañana Tengo que parar A las nueve y media De la noche Porque yo me he bajado De su camión Otra cosa es que hubiéramos Ido los dos conduciendo En el mismo Todo el día en el mismo En vez de 24 horas La jornada La jornada sería De 30 horas En la conducción A dobles ¿Entendéis, no? Más o menos Pero la tarjeta Siempre que montemos Con otros compañeros La tarjeta hay que ponerla Siempre Siempre, siempre, siempre Bueno, como veis Vamos aquí bajando A la Cuesta Eceja Hay varios carriles De frenado Aquí tenemos Una de 50 metros Hay un 7% Son 4 kilómetros Y medio Aproximadamente A un 7% Cada 100 metros 7 metros De desnivel Showalter no Retarder Y pedal de freno No solo retarder Porque si no Las ruedas No las comemos Y valen más Las ruedas Que las pastillas Y tampoco hay que abusar Vamos bajando aquí A 70 Que tampoco hace falta Bajar a 200 Vamos tranquilamente Bajando la cuesta No creas que la cuesta Deja Aquí nos ha subido La temperatura amarga A 30 grados Dos graditos más El verano ya llegó Ya llegó Ya llegó Bueno, artistas Pues estamos aquí En Santa Ana Al final Y mirad Hemos levantado la calandra Para que refrigere un poco O si no Para dormir esta noche Parece que te acuestas Ahí en el infierno Así es que Le dejamos levantar la calandra Y que se vaya enfriando Al parque ahí Por lo menos Corre el aire Al lado de la carretera Bueno, vamos a ver Si cenamos A ver que nos tiene puesto El colega Es que artista Santa Ana Salida 441 De la Nacional 4 Bueno, de la A4 El otro día Así es que Vamos a ver Si cenamos Que si estas parques Aquí entre medias Aquí te cueces Mira, al lado De la cochechadora Fresquito Vamos Ahora nos vemos Me da a mí la impresión Que te vas a embarduñar Esta noche Arre, a fresquito Con su hielo y todo ¿Qué es eso? Sangre de toro Bueno Salmorejo Pues si empiezas Vecina con un botón Con un botón de la camisa Y ahora nos pasa Puro bien Sopa Pan Si ves queso Vamos Mira, mira, mira No te falta Faire Arre, a pipi con papa Pero bueno Ese pollo Que es pollo Australiano del cojo Mira, mira, mira Te vas a poner cicato Pero me vas a pedir pescado Embustero Ansioso Tragonazo Ya Como dice este amigo De Torara No pongas los ojos blancos Como el maestro Kung Fu Pero arregale Si, si, si Si te hace bola Pues echa un tranquillo Que te está haciendo bola Que no te estás dando cuenta Si es que la pechuga Pollo Eso es veneno Hay que comer chuletas Estas que haces así Igual que una armónica El pollo mal guisado Es malo Y el bueno también Deja tener cuidado Con la pechuga Hay gente que se ha atragantado Y han tenido que llevarla A la caja Pino a su casa Menudo desastre Pero déjalo ya Mira, que patatas Te van a salir unos legañones Igual que murciélagos de gordo No, pues estás así hermoso Venga, deja ya de masticar Venga, echáis un trago De lubricante Que vas a reventar Como el lagarto Jaén Lubrica, 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 lubrica ¡Ahí va! Bueno, artistas Me hemos cenado Aquí en Santa Ana Andalucía Ha sido un calor Y encima este camión Tiene escotillas Pero no tiene seta Ni tiene nada Me he puesto retirado aquí De la gente Primero hay unos camiones Con otros pegados Se hace un calor terrible Ahí no se enfría Son tres días Pero aquí donde me he puesto apartado Si toca arrancarlo Lo arranco Mira que bien ¿Eh? Como me he cambiado De gas natural a Iberdrola Me apaga la luz Y hace un calor terrible Así es que lo vamos a tener que arrancar Y refrescar un poco Mañana ya veremos Aquí está Nos levantamos Igual nos levantamos Igual que una sardina De esta sala Con los ojos blancos Y cadáver Se me ha olvidado Lo que es verano En Andalucía Para dormir Con un camión Sin seta No se lo recomiendo A nadie Los que estáis al otro lado Del plasma Que habéis dormido En esta situación Sobre todo Los más viejos Que habéis dormido En camiones chatarra Lo único Que la diferencia Es que antes Podías bajar las ventanas Y ahora Como las bajes Te pasan las manos Por el lomo Y te mangan to Ni más que mangantes Son artistas Que nos mandan a mañana Torre de control Mañana jueves Día del pollo Torre de control Sabia Te haces apurar Apuramos aquí los discos Más que apura El que gana La maratón de Nueva York Que va a topalote Pues igual Venga artista Hasta mañana Adiós muy buena La reventa La reventa No entiendo yo